Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, Amparo, ¿cómo te va? Súper bien, gracias a Dios. Divina, espléndida. Quiero contarte que anoche agarré, abrí solita una botella de vino y me senté en mi sofá a ver todo lo que pasó en rojo. Me emocioné con Vane. Me encantó la historia de la burrerita. Vamos a ver el resumen y después platicamos al respecto. Increíble, ese burro que entró al estudio. Veamos, por favor. Buenas noches, Paraguay. Bienvenidos a todos a Rojo, el valor, el talento. Qué lindo montaje, ese burrito, ¿verdad? Sí. Muy lindo, bien ejecutados los pasos básicos, el pu-se-se. Bien, bien utilizada la música, muy linda coreo, profe Nati. Se vio a esa cuñácara Iguazú del día a día con el toque de comedia, que tiene que lidiar con el burro, con el caballo, con lo que sea, con la vaca. Así que yo vi mucho de lo nuestro. Me pareció un montaje sencillo, pero eficaz. Vanessa empezó a bailar desde los tres añitos. Y desde esa vez me di cuenta que era lo que más amaba hacer. Me apasionaba luego bailar. Se desacobra. Ella es el resultado de lo que sería el amor por lo que uno hace, sumado con la disciplina. Vanessa, desde que yo tengo memoria, ha sido mi segunda madre. La quiero muchísimo. Yo vivo en la casa de mi prima. Sol me cuida, me hace para mi comida, me lleva, me busca. Siempre le digo yo soy su mamá acá en Asunción, que le quiero muchísimo. Te estoy mandando una fuerza, mucho éxito, que te salga bien. Suerte para vos, que salgamos todos bien. Ella ya ganó cumpliendo su sueño estando ahí. Sabemos que ya sos una campeona. Nunca me decepcionaste. Te creemos, hija. Amores, no te olvides de elegir a un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta apasionada. Se sintió la alegría que requiere en este baile, Carlito. De verdad, me sentí muy alegre viéndote. Me sorprendiste con todos esos zapateos que te mandaste, con toda esa alegría que bailaste. Que justamente lleven esa alegría, que las canciones puedan, no sé, ser motivo de festejo en todos lados. Muy bien, ahí veíamos entonces el resumen completito y Carlito la rompió. Así mismo, quedó primero dentro del ranking de los bailarines. Pero fíjate que está muy competitiva la cosa. Enzo que fue el que presentó primero, tuvo 4,2 en promedio. Y todos decíamos, ah, bueno, ya está salvado. No, está último. Qué loco. Pero qué genial también cómo van subiendo los puntajes. Significa que los chicos están mejorando cada día más y que el jurado también valora eso, Ale. Correcto. Están viendo una gran evolución de parte de todos y las rondas se van volviendo cada vez más competitivas. Más exigentes. Recordarnos que todos también podemos vivir todo lo que va pasando en el backstage después de cada presentación contigo. Recuerden que pueden seguirnos en la página de Rojo TVP Y llegada, donde nosotros siempre transmitimos lo que va sucediendo fuera del escenario. Y ahí también de repente se van escuchando los descargos de parte de los participantes. Y ojo, por último, Ale, antes de agradecerte, yo sabía que iba a pasar, Vane, ayer. Bueno, sí, somos todos amigos, pero ya hay grupismo. Ya se empieza a elegir ya de una manera diferente a la hora de salvar a los compañeros. Correcto. De hecho, que ya había dicho, para mí que ahora empiezan ya los votos por estrategia. Totalmente.